www.achiras.net.es, el portal de Girón. Realmente se ha venido dando algunos problemas, la cancha realmente estéticamente muy linda, lastimosamente el clima reinante del cantón ya en la época invernal ha hecho que el piso sea muy muy resbaloso, había quejas y también había habido algunos accidentes, preocupado de eso el señor alcalde buscó unas soluciones, realmente la parte económica fue el problema para que nosotros podamos hacer una intervención integral, simplemente se realizaron unas intervenciones parciales, pero esta vez, como les digo, se consiguió un fondo, un recurso y se ha realizado una intervención total y definitiva para la mejora de esta cancha. ¿Cuál es el costo de esta nueva intervención? Sí, aproximadamente el costo es de 15 mil dólares, incluido IVA, se puede manifestar que se contrató por el portal de compras públicas, el anticipo aún no se le ha entregado al contratista, pero la cancha ya prácticamente está terminada. Se realizó un trabajo de demolición de la cancha anterior, prácticamente dos canchas de boli están demolidas ya, se empezaron a realizar los trabajos, estos trabajos consistían en prácticamente canchas nuevas de hormigón armado a un espesor aproximado de 10 centímetros, prácticamente entre hoy o mañana se termina lo que es la fundición de la cancha, está hecho un trabajo de un piso texturizado, rugoso, que será antideslizante y permitirá realizar el deporte que más se practica ahí, que es el voleibol. El proceso se llevó en lo que es finales del mes de diciembre y como entenderemos de cambio de año, estamos en año ya 2018, se demora un poquito, hay que hacer algunos trámites en la parte financiera, apenas se tenga los recursos se cancelará lo que es el anticipo y el momento que se termine ya la cancha en lo que es el pago con la respectiva planilla. ¿Las dos canchas contiguas que están y esas van a permanecer ahí, eso no da problema? Sí, bueno, realmente hay un problema que, bueno, como les digo, hay lo que es la neblina, que tiene una chispa que hace que la cancha se humedezca y también se mantiene resbalosa, pero no da tanto problema como daba las dos canchas primeras en vista de que la cubierta está en ese sector, es más baja. ¿Los trabajos a lo mejor fueron falta de una planificación, algo de los trabajos anteriores que no surgieron el efecto? Bueno, tal vez no cubrió la expectativa de otras canchas del país, pero yo pienso que tal vez se dejó pasar o no se tenía pendiente o presente lo que es el clima, en otras canchas del país ha funcionado muy bien este piso antideslizante. La cancha que no hicimos mal por el clima se tornó resbaloso, hoy se ha mejorado. Pero ya dicen algunos que está demasiado áspero, que se van a caer y que se van a dañar los codos, las rodillas. Entonces creo que está de pulir de nuevo. ¡Gracias!